Unos van por la senda del sueño y otros sueñan volver al pasado Yo en la vida voy de frente caminando paso a paso Unos culpan de todo al vecino y otros lloran por un desengaño Y yo maduro como el vino con el paso de los años Ellos venden la riqueza, su motivo y su razón Y yo prefiero la certeza que me brinda el corazón Ellos van vendiendo el alma a quien ofrezca un poco más Y yo me quedo con la calma de quien busca su verdad ¡Hora Colombia! Unos harán en campo de piedra y otros llenan de piedra su arado Yo voy tras la buena tierra pa' cuidar lo que he sembrado Unos van traicionando el destino y otros pierden lo que han encontrado Yo respeto lo querido y sé querer lo que es amado Ellos venden la riqueza, su motivo y su razón Y yo prefiero la certeza que me brinda el corazón Ellos van vendiendo el alma a quien ofrezca un poco más Yo me quedo con la calma de quien busca su verdad